Ay, a lo pardada. Y sí, bueno, lamentablemente, tengo que decir, Florencia, que nos han mentido. ¿Qué pasó? ¿Quién nos mentió? ¿Quién nos mentió? Una vez más, Wanda Nara nos ha mentido. Porque vos acordate... No hay de mentir ella. Justo. Yo sé lo que te digo. Pinocha. Acordate que en el día de ayer pasamos una nota donde le preguntaban por la llegada de su hermanito. Sí. Andrés Nara y Alicia Barbasola están esperando un bebé, lo anunciaron y ella dijo que estaba contenta, que estaba feliz, que la llegada de un bebé era siempre una bendición, cosas ciertas, ¿no? Y nosotros le creímos. Ingenuos. ¿Por paso? No es así. Wanda Nara está enfurecida por la llegada de su hermanito. No. A tal punto te voy a decir que ni siquiera le contesta los mensajes a su padre. Tengo pruebas. Perfecta. Tengo pruebas. Te cuento. Ayer después de esta nota, yo recibí un llamado de una persona. Viste que Andrés ha estado con muchas mujeres. Y aclaro que no es Karinara porque van a venir todos a decir que es Karinara. No, no es Karinara. Estuvo con muchas mujeres y me llaman y me dicen, esto que está diciendo no es así. Wanda está enfurecida, él está desesperado y yo tengo las pruebas. Entonces me fui a buscar las pruebas. Andrés está desesperado por comunicarse con su hija. Y tengo los chats. Como no sé de qué manera fueron generados este chat y no quiero ir presa con la Tauro, no los voy a mostrar. Pero te voy a contar lo que pasó. Yo necesito una compañera. Vení, vení. De celda. De celda. Vení conmigo. Te voy a contar punto lo que pasó. Tengo acá mis ayudas a memoria. A ver, el día 6 de marzo yo doy la primicia de este embarazo a la noche, era un lunes a la noche. Lo publico en tele show y el día siguiente se presentan acá Alicia Barbasola y Andrés Nara para confirmar y dar una entrevista. No confirmando el embarazo. Bueno, después de eso, Andrés le escribe a Nora Colósimo, su ex mujer, con quien nos habían contado que estaba todo bien. Habían estado todos juntos en el cumple de Francesca. Que ahí la habían atonado. Estaba de ir al 14, pero no pudo. Pero que no pudo. Pero estaba todo barro. Entonces él, bien, bien. Él le pone, Nora, me imagino que te habrás enterado del embarazo de Alicia. Salió así porque nosotros hicimos un posteo, porque no queríamos mentir, nos enteramos ayer, es reciente. Pero bueno, ya salió en los medios. Entonces, personalmente, te lo quiero contar a vos porque vos sos familia. Bien, ¿no? Estuvo correcto. Igual se lo tenía que haber contado antes a ellos, me parece. Sí, antes de los medios. Yo te respondo, si soy familia, me hubiera gustado enterarme antes y no por los medios. No tiene un chat familiar. A mí me hizo ruido cuando dijo acá que no se lo había contado a las hijas todavía. Eso fue raro. Es que son asmáticos mediáticos. No, y también debe ser, Alicia es primeriza. Sí. Ah, creo, ¿no? No tiene hijos, ¿no? No, no tiene hijos. Bueno, entonces, conformar a las dos partes debe ser complicado también. Ana Laura Román dijo el fin de semana en el programa de Tom y Lente y de Pia Slotka que no era madre primeriza. Que había perdido otra semana. No, había perdido otra semana, pero no había... Con otro... No, pero no tuvo. No, pero lo que habían puesto en duda, es medio delicado. Pero bueno, yo no lo conté, lo contaron ahí. Que cada vez que se casó tres veces anteriormente a Andrés y que cada vez que se iba a casar, antes quedaba embarazada y después como que decía que los perdía. ¿Qué? ¿Cómo van a entender que era mentira? ¿Cómo van a entender que era mentira? No, no, no lo van a entender. No, no lo dijo con todas las letras. Es muy duro eso, es muy duro. Con eso hay una acusación sí fea. Bueno, te cuento cómo sigue la historia. Él le escribe a Nora, no recibe ningún tipo de respuesta. Entonces, ¿qué hace después? Escribe a Wanda. A Wanda directamente le cuenta que estaba chateando con Francesca, con la nena, si estaban acá, estaban allá. Y directamente le pregunta, ¿estás enojada por el embarazo de Ali? Porque los periodistas me están preguntando, realmente, y no sé qué contestarle. ¿Y qué hace? Le pasa a ella, captura desde los periodistas, todos nosotros preguntándole a ver cómo habían tomado las chicas las situaciones, si estaban enojadas y no tuvo respuesta. Tampoco. Entonces, ¿qué hace Andrés en la desesperación? ¿No será que tú estabas grabando Masterchef? Por eso, ¿qué hace en la desesperación? Claro, 18 horas, 8 horas, no se graba. Agarra y le escribe a Zaira. Ah, Zaira. La otra estaba salvándole la vida al señor de Puente. Claro. Claro, le estabas salvándole la vida, pero le dice, Zaira, Zaira, escuchame. Le escribí a Nora, le escribí a Wanda. Ninguna me contesta. ¿Qué está pasando? ¿Están enojadas? Igual, yo las entiendo, las chicas. ¿Por qué las entiendes? ¿Sabes por qué las entiendo, Flor? Porque yo si me llego a enterar que mi papá va a ser papá en televisión, te mato. ¿A mi papá? ¿A mi papá? Sí, escuché una cosa. Es mi hermanito o hermanita, quiero saberlo en privado. Yo quiero saberlo yo y que me lo cuentes vos. No enterarme en el impuesto. ¿Por qué en privado? Pero está para todo el mundo, compartilo. Porque es una noticia hermosa, pero trae que encontrar una situación familiar. De hecho, siempre, ¿qué es lo que nos piden las famosas cuando sabemos de un embarazo y nos piden bancada porque todavía mi familia no lo sabe? O sea, siempre. Sí, pero eso... Ahí te das cuenta que no hay tal relación familiar que nos quieran hacer. Pero chicos, eso no fue lo que ellas, por ejemplo, en este caso, ellas siempre decidieron eso. En todo caso, quizás, Alicia y Donnara tienen todo el derecho a decir, nosotros primero queremos compartirlo con el público y después con la familia. Pero que no le joda después si las chicas le joden. Dicen la tecla porque eso es lo que le contesta justamente Zaira, que es la única que le contesta el mensaje. ¿Qué le contesta? Ay, ¿qué le dijo? Viste que siempre es un amor. Y Zaira amorosamente le dice... ¿Por qué le pregunta? A ver, concretamente le pregunta... Están enojadas. Que tanto Nora como Wanda le habían clavado el visto, que no le habían contestado. Están enojadas. Sí. Entonces Zaira le pone, hola, pa, ¿todo bien? Dice... Hola, pa. Que debe ser que a ella no les divierte esto que se esté hablando. Que costó mucho recomponer la relación y que él debería... No se está diciendo nada malo. Están diciendo que van a ser papás. Y le dice justamente eso. Le dice, vos no tenés que rendirle cuenta a nadie de lo que hacés. Porque obviamente es su vida. Eso sí. Pero, pero... 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 Cuídala. ¿Sabés lo que costó reconstruir la relación? Eso lo recomendaba Zaira. Eso le... Espera, espera. Eso le contesta Zaira. Ahora, yo estuve averiguando. ¿Pero qué le molesta, Nancy? Bueno, no sé porque le voy a perder esto. Yo entiendo lo que les molesta. Vamos todos a preguntarle a Zaira y a Wanda por un hermanito que se desayunaron por intrusos. O sea, no está bueno. Bueno, y le preguntamos, Andrés, por Keita y se desayunó por intrusos. El tipo no sabía que se lo dejó. Pero vaya... No es lo mismo, ¿es un bebé? No, es lo mismo. Es un amante, Tauro. Un amante. Ah, sí, un amante. No te afecta, esto es tu sangre. Chicos, mucha historia. Un bebé es un bebé. Digo lo que estuve averiguando. Basta con las culpas. A mí lo que me dicen es que más allá de la... O cara por una criatura ya no te levantó el teléfono. Pero aparte, escucha, me estaba hablando de Wanda, Nara. La mujer más mediática, todos se enteran por los medios de comunicación. No, Wanda y Zaira. Durante años no le dieron al padre, lo negaron, porque les daba vergüenza. No, Zaira no, no sé por qué era gracioso. Y ahora, y ahora se hacen las ofendidas. Zaira no. Por favor. Zaira siempre mantuvo relación con el padre, Zaira. No, Zaira esporádica. No, 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 esporádica. Zaira esporádica. No lo mostraba. Te quiero esporádica. ¿Tampoco puede ser perfecto? Lo que yo estuve averiguando es que, bueno, que realmente... Me da pena don Nara. Sí, a mí también. A Alicia me cae 10 puntos ella. Sí, a mí también. A ver, lo que estuve averiguando es esto. El encuentro en el cumpleaños de Francesca existió, estuvo bien. Le presentaron a Alicia a todo el mundo. Pero es como que a ellos le hacían mucho ruido, en principio, la diferencia de edad. Me va a matar Andrés Nara, él tiene 60 y pico, ella tiene 30 y pico. La diferencia de edad a ellos les hacía muchísimo ruido desde que no. Pero ¿por qué? Y ahora que se enteraron... ¿Por qué es hermosa? Pero ¿qué es 30 y pico? ¿Vos no es mismo 31 que 39? No, 30 y pico. ¿Cuál es la 25? Una maldad lo que acaba... No, no, no. Ay, perdón. ¿Por qué más? Yo desde mi lugar de hija, si mi papá se pone a salir con una casi de mi edad, me enojo. Claro, por eso lo estoy diciendo. Está mal lo que estoy diciendo. Sí, repetilo, 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 por favor. Si su papá sale con una... Mamá Marcela no escuchó. Si mi papá se pone a salir con una chica de casi mi edad... O más chica. Yo tengo 31, o más chica, o más grande, no sé, por ahí... Bueno, te tenemos que decir algo. ¿Qué va a ser? Vamos a la gran Tauro, me paro y me voy a... ¿Viste la secretaria del juzgado? Y si tu mamá se pone a salir con alguien más chico, ¿qué pasa? También, no me gustaría. Un Martín como vos, así, no. ¿Sabés lo que me dijo mi hijo? Mi hijo me dijo, por lo menos que tenga mi edad. Si tiene mi edad, caño, vaya a estar. Más grande que mi. Bueno, pero termino, termino con esto. Finalmente, lo que le hace el ruido es el tema de la diferencia de edad y también, cuando se enteraron del embarazo, lo primero que dijeron es, ya sos, abuelos, qué necesidad. Y bueno, pero los abuelos hoy tienen sexo también, no es como antes que te dejaban, te jubilaban. Ahí de acuerdo, ahí debe dejarlo ser a él. Bueno, sí, ¿sabés qué? Le vamos a donar a suelte. No, no suelte, suelte, suelte y que avance con su vida.